La Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR han presentado una campaña de concienciación y prevención del acoso en centros escolares y redes sociales. Los objetivos de la iniciativa que vamos a poner en marcha y para ello hemos pensado que la Fundación ANAR puede ser un estupendo compañero de viaje, por la experiencia que tiene en ayudar a niños y jóvenes en situación de riesgo, es trabajar para intentar paliar, reducir, atajar e incluso en la medida de nuestras posibilidades hacer desaparecer el problema del acoso escolar en los colegios españoles. Los casos de acoso escolar se incrementaron casi un 75% en el último año y se han cuadruplicado desde 2009, según datos de un estudio realizado por ambas instituciones. En cuanto al perfil de la víctima de acoso escolar... Pues nosotros detectamos el problema normalmente en torno a los 12 años, tanto en niños como en niñas. Los niños un poquito antes, los 11,6 y las niñas en 12,7. La mayoría de los niños que hablan con nosotros, niños y niñas, lo que vemos es que tienen este problema sufriéndolo a diario y desde hace más de un año. Por tanto, eso va a ocasionar consecuencias importantes en su desarrollo. Estos datos se extraen del análisis de las llamadas al teléfono del menor y del adulto de ANAR, que también constatan que el acoso más habitual es la violencia psicológica y suele agravarse a la salida de las aulas a través de las nuevas tecnologías. Ambas fundaciones, Mutua Madrileña y ANAR, han puesto en marcha un plan de acción que incluye acciones presenciales en centros escolares de varias comunidades autónomas para concienciar y prevenir el acoso escolar. En este año 2016 está previsto llegar a chicos y chicas de entre 11 y 13 años de más de un centenar de colegios. Además, han lanzado la campaña en redes sociales No Bullying. Acabar con el Bullying comienza en ti.